¡Hola deportistas! Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de mi canal de fitness Iman Rimón. Hoy os traigo el vídeo que os comenté en el vídeo anterior, que íbamos a hacer una coreografía partiendo de esa otra coreografía para que vierais cómo se le puede sacar partido a esa coreografía, hacerla un poquito más difícil todavía, pero partiendo de esa otra anterior que ya la hemos hecho en nuestra clase, que los alumnos ya lo saben. Entonces podemos ir complicando un poquito más y así nuestros alumnos van aprendiendo más y podemos ir haciendo coreografías un poquito más avanzadas. Si no has visto el vídeo anterior, al final de este vídeo te dejo una pantallita para que pinches en él y si quieres lo ves antes que este, porque este es como la segunda parte. Bueno, pues empezamos. Igual que la anterior, partimos de dos básicos y tres rodillas. Dos básicos, aquí, tres rodillas, que ya la tenemos, ¿vale? Y hacemos seis, de esos dos básicos los modificamos y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me bajo, que como te vas fijando, el proceso es el mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y las rodillas. Muy rápido, para no pararme mucho, porque esto es muy sencillo. Esos seis los modificamos por, pasando el step. La semana pasada hacíamos toques delante, que partía también de los seis tiempos, pero esta vez hacemos esto. Hemos estado haciendo seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis y bajándonos. Pues hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me bajo, rodillas, ¿vale? El siete, ocho es siempre en el suelo. Repito, lo hago otra vez de este lado. Me subo como un básico, me subo como un básico. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si te fijas, las piernas están derecha, izquierda, derecha, izquierda, que en ningún momento hago ningún toque que me cambia de pierna. El toque sería esto, tocar, o sea, seguir con la otra pierna. Pero el básico y la marcha es siempre pam, 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 pam. Entonces, fíjate, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y rodillas. Lo hacemos a este lado. Un, dos, tres, cuatro. Esta por delante, cinco, seis, siete, ocho. Con esa pierna que va por delante y pisas el estrés, te vienes atrás y haces un mambo. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y las rodillas. ¿Vale? Otra vez, despacito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a hacerlo ya más rápido. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Incluso cuando lo pilles, lo puedes hacer saltando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Y rodillas. ¿Vale? Tenemos ahí eso, que ahora le sumamos cuatro básicos más. Hemos hecho este paso. Le decimos ahora cuatro básicos más. Dos, tres, cuatro. Y las rodillas. ¿Vale? Otra vez, a este lado. Los básicos, que los vamos a ir modificando ya. Y vamos a ir haciendo mambo, cha-cha. También como el otro día, lo modificamos ahí, pero no va a quedar igual. Mambo, cha-cha. Mambo, cha-cha. Dos básicos más. Eran cuatro básicos, pues los dos primeros lo hemos modificado por mambo, cha-cha. Dos veces. Y dos básicos más. Seguimos con las tres rodillas, que nos cambia de pierna. Seguimos con nuestro paso primero, que este se queda así. Y mambo, cha-cha. Mambo, cha-cha. Y dos básicos más. ¿Vale? Tenemos. Venga. Y ahora los mambo, cha-cha. Lo que vamos a hacer es modificarlo a la esquina, pero como el otro día que hacíamos idas, cha-cha, y vuelta. No. Fíjate. Pam, pam. ¿Vale? Las dos veces con la misma pierna. Y sin hacer cha-cha. El cha-cha te vuelve a la otra pierna. Pero al no hacer cha-cha, lo haces dos veces con la misma pierna, pero en distintas esquinas del estés. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguimos con los dos básicos más. Muy bien. Y las rodillas. Lo hago desde el principio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y básico. Espero que se me entienda bien. Y las tres rodillas. Lo repetimos y vamos modificando más todavía. Siete, ocho. Aquí el mambo caja es como una caja. Y aquí modificamos los dos básicos finales por cuatro toques y las tres rodillas. Bien. Seguimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí. Aquí. Y los cuatro toques que nos venimos aquí de frente y bajamos. Cuatro toques y van las rodillas. Dos y tres. Otra vez. Ese es un cambio muy fácil. Aquí. Los cuatro toques que me voy a esta esquina. ¿Vale? Y las rodillas las modifico por una de cada. Y tres. ¿Vale? Seguimos. Siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y las rodillas una de cada. Que son ocho tiempos también. Pues esas rodillas una de cada. Las modificamos por tobillo, tobillo, tobillo. En total, ese bloque quedaría de esta manera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y al otro lado, pues lo mismo. Ahí tenemos el primer bloque. Muy bien. Vamos a por el segundo. El segundo bloque parte también de dos básicos. Bueno, el segundo bloque. Y las tres rodillas. Lo modificamos de esta manera. Bueno, parte de dos básicos, tres rodillas. Esos dos básicos los modificamos haciendo ahorcajadas y tocando con el talón. Es decir, primero, antes de la ahorcajada, subo, talón, que son ocho tiempos, y las tres rodillas. Esa sería la primera modificación. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que está ahí fácil. Lo modificamos más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y desde aquí, las tres rodillas. Otra vez, para que lo veáis bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y desde aquí, las tres rodillas. Tenemos ahí eso. Y ahora le introducimos cuatro básicos más. Talón, talón. El primer básico ya es ese. El segundo. El tercero. El cuarto. Y las tres rodillas. ¿Vale? Vamos modificando directamente ya esos cuatro básicos más de golpe. Los modificamos. Empezamos por los talones. Subo. Aquí va. Aquí van ahora el mambito. Los cuatro básicos siguientes van a ser mambito. Mambito. Tres. Cuatro. Y rodillas. No los movemos ni giramos ni nada. Entonces, subo. Hasta aquí ocho tiempos. Mambito. Y hacemos un básico aquí. Que es el último básico de esos cuatro. Y las tres rodillas. ¿Vale? Subes. Talón. Siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once, doce. Y vamos a por cuatro más. O sea, tres rodillas con... Son ocho básicos. Muy bien. Espero que más o menos lo esté explicando bien. ¿Cómo modificamos ahora esos mambitos que nos van a quedar así? Fíjate bien. Subo. Talón. Hasta aquí bien. Bien. El mambito primero y el segundo los quedamos igual. Pero el tercero y el cuarto nos venimos ya a nuestro sitio. Hasta aquí van los cuatro mambitos. Me bajo, hago el básico, que es el último... Sería el último básico. Y las tres rodillas. Sigo haciéndolo sin pararme mucho. Un, dos, tres, cuatro. Siete, ocho. Nueve, diez. Y las tres rodillas. Vale, sigo. Aquí. Y las tres rodillas. Lo tenemos, ¿verdad? Forma de modificar esas tres rodillas. Bien. Pues ahora lo que hacemos es olvidarnos un poco de eso y nos quedamos con dos básicos y tres rodillas. Dos básicos, tres rodillas. Lo único que vamos a modificar van a ser las tres rodillas para incluírselas a ese otro bloque que estábamos haciendo antes. Entonces, dos básicos, que esto no lo modificamos, las tres rodillas, que vamos a modificarlas ahora. Mira, dos básicos, que es como un comodín. Y aquí hago un mambo, cha-cha, mambo y marcha, marcha. Fíjate en eso bien. Mambo, cha-cha, que me cambia la pierna. Mambo, marcha, marcha. ¿Vale? Yo quiero quedarme ahora con esta pierna. Entonces, en el primer mambo hago después el cha-cha, pero en la siguiente hago marcha, marcha. ¿Vale? Repito. Mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Hago los dos básicos del principio. Hago mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Estos básicos son un comodín. Mira ahora. Mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Básico delante. Ya lo tenemos. Mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Arriba. Entonces, la parte con la que nos queremos quedar es con esta. Mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Y luego, una vez más. Mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Y los dos básicos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo hemos separado? Porque, como era un poquito, a lo mejor, lioso hacerlo después de todos los que hemos hecho de los mambitos y tal, que vienen un poco saturadas de toda esa coreografía, para no liarles mucho, lo he apartado y lo he enseñado así. Y ahora se lo introducimos. Lo hacemos, ¿vale? Subo, talón, talón, mambito, bajo, bajo, lo salto, lo salto, el básico, que es que era una V, mambo, cha-cha, mambo, marcha, marcha. Y otra vez aquí, talón, talón. Aquí lo bajamos un poquito, el mambito. Lo salto. Aquí, mambo y con marcha, marcha, ¿vale? Ese es el segundo bloque. Espero que me esté explicando bien. Vamos a por el tercer bloque. Bueno, el tercer bloque siempre es el más sencillo de todos, siempre lo hago al final. Bueno, por el tercer bloque empieza con dos básicos, tres rodillas, esos dos básicos los modificamos aquí, piso, piso y abajo y abajo. Moviendo un poquito la cadera y las tres rodillas. Y piso, pam, pam, y en el suelo, suelo y las tres rodillas. Lo modifico un poco más. Arriba dos y en el suelo esos dos para dar la vuelta. Otra vez. Uno, dos, vuelta, vuelta y las tres rodillas. Fíjate ahora, uno, dos, uno, dos y los cuatro básicos más, como hemos hecho en todos los anteriores. Dos, tres, cuatro y las tres rodillas. Vale, voy modificando ya los básicos. Hago, hago, mambito, mambito, marcha y básicos. Y las tres rodillas. Vale, os lo cuento para que lo entendáis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y vienen aquí los dos básicos. Vamos modificando un poquito más eso que tenemos hasta ahora variado, ¿vale? Cadera, hasta aquí, bien. Y el mambito lo bajamos, lo bajamos, marcha, marcha, dos básicos más y rodillas. Variamos los dos básicos esos últimos, ¿vale? Venga, vuelta, aquí mambito, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí hacemos twist, muy fácil, muy fácil. Los ocho tiempos y las rodillas. ¿Lo vemos ya cómo queda? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho twist. Y rodillas que va a ser así de fácil, con las rodillas muy fuertes. Ese va a ser el último cambio. Un, dos, tres, seis, siete, ocho. Quince, dieciséis twist. Y las rodillas muy fuertes. ¿Vale? Tenemos todos los bloques hasta ahora. Hasta ahí. El primero era el de pasar por aquí. Hacer aquí el mambo caja. El toque de cadera. El toque y reverso. ¿Vale? El segundo bloque era los talones. Talón, pa, pa, bambito, bambito, salta, salta. Aquí la V y mambo. Cha, 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 mambo, marcha, marcha. Ese era el segundo. El tercero era el del toque dando la vuelta. Baja, baja. Pan, 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 twist. Ocho tiempos. Y ocho tiempos de rodillas muy fuertes. ¿Vale? Ahora hacemos como en la semana anterior, en el vídeo anterior, que lo partimos. Cada bloque lo hacemos a derecha. Por ejemplo, a derecha el primer bloque y a izquierda el segundo y a derecha el tercero y así lo vamos combinando. En vez de explicarlo, lo hacemos que lo vais a entender mejor. ¿Vale? Fíjate bien. Primer bloque. Siete, ocho. Aquí la cadera. Y la hacemos de frente. ¿Vale? Toque. Reverso. ¿Vale? Segundo bloque. Aquí en vez de hacer lo mismo, hago el segundo bloque. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mambito. Lo salto. Aquí. Mambo de arriba. Cha-cha. Fin, cha-cha. Y pam, pam. Vuelta. Vuelta. Baja. Baja. Pam, pam. Twist. Y las rodillas. Lo hago otra vez. ¿Vale? Al principio. Cinco, seis, siete, ocho. El toque de cadera. Toque. Reverso. ¿Vale? Talones. Mambito. El mambo arriba. Cha-cha. Sin cha-cha. Cadera. Cadera. Vuelta. Baja. Baja. Pam, pam. Twist. Y las rodillas fuertes. Bueno, pues así es como queda nuestra coreografía de hoy. Con este es bastante completa. Se trabaja muchísimo durante todo el rato que lo estás trabajando. Espero que compartas, que si te gusta le dejas like. Y bueno, si eres nuevo, suscríbete. Nos vemos la semana que viene, que traigo aquí más coreografías, más cositas de ejercicio, mucho estiramiento. Adiós. Un besito para todos vosotros, mis suscriptores y nuevos suscriptores. Adiós. 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 Adiós.